Andrea, todos los detalles y también nos va a contar cómo están los cachorritos que les contábamos la semana pasada y cómo están todos los perros que hemos ido conociendo. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. ¡Ay, Sandra, que no tienes silla! Vamos a hacerte un hueco. Ah, vale, nos vamos a poner hoy sentadas distintas. Nuestras amigas de Nueva Vida ya en esta mesa, Andrea, Sandra, bienvenidas. Muchas gracias. Te has puesto el micrófono al revés, Andrea, no sé si se te va a escuchar. Y ahora vamos a presentar a esta cosa tan bonita. ¿Me va a hacer caso o no mucho? Es tímido, veo. Es un poco feo. Espera, Sandra, no tienes micro, te voy a buscar uno. Ahí. Bueno, ahora nos lo dará Tamara enseguida. Presentadme a... Espera, voy a cerrar para que le veamos bien. Presentadme a esta maravilla. Pues este perrito se llama Toy. Toy, hola. Es un vestido de Sharpey, tiene cinco años y ha vivido siempre en una finca. Muy solo y bastante abandonado. ¿Lleva poquito con vosotros? Lleva muy poquito, es un mes escaso. Vendió la finca con perro incluido y el nuevo propietario... Y los nuevos dueñosos llamaron que no sabían qué hacer, ¿no? En principio pensó quedarse con él, pero... Toy, ven. Obras y bueno, en fin, el caso es que convenimos que era mejor para... A ver si podemos conocer a Toy, que es muy vergonzoso. No, ¿no quieres huir? ¿No? Pues tampoco. Bueno, ahora le veremos enseguida. Andrea, me comentabais que un perro Sharpey o con mezcla de Sharpey no es ideal para todo el mundo, ¿no? O sea, tampoco es que haya que tener unas cosas muy específicas, pero bueno, que estos perros se los usaba como perros de combate antiguamente y que son unos perros fuertes. A ver, sí, que son unos perros. Mira, aquí le estamos viendo porque como no quiere salir en vivo y en directo, pues le veremos en foto. Qué bonito. Me comentabas... Sí, es un perro, vamos a ver, como todo, no es para todo el mundo. Yo siempre les recomendamos que cuando se va a adoptar un perro, primero se informen un poquito sobre las características del perro. Como siempre decís, sí. Es un perro cuyo origen es de China, es de los perros con más antigüedad... De las razas más antiguas que se conocen, ¿no? Sí, sí. Y bueno, se utilizó en su momento como un perro de combate, estamos hablando en antaño, ¿vale? Entonces, de alguna manera hay... Pero si son muy fuertes. Es un perro fuerte, como ves, es corpulento, es muy cuadrado. Ya ha salido, ya ha salido Toi, está aquí. Es un perro fuerte de aspecto físico. Luego, es un poco de carácter, un poco cabezón, ¿eh? Pero es un perro magnífico, por ejemplo, con niños, porque pese a su aspecto, que hay gente que le da un poco de miedo y tal, es un perro muy tranquilo. Es un perro muy independiente, es un perro que no ha manifestado nunca síntomas de agresividad, a veces los tienen en fincas para guardar, pero es un perro que no ataca. Es un perro que simplemente, pues, si entra alguien, avisa. Pero fíjate que curioso, que es un perro que no es nada ladrador, y se adapta estupendamente a la vida en un piso. Es muy desofado. Está con vosotros en el albergue ahora, me imagino Toi, ¿no? Está con nosotros ahora, lleva poco tiempo. Ya te digo, en un principio es un perro que parece un tanto desconfiado, un poquito distante cuando no conoce. Cuando conoce, es súper cariñoso. Con Sandra veo que ya ha hecho muy buenas migas, y ya se lleva estupendo. Es una raza nada nerviosa, como te digo, es tranquilo. Y luego, otra característica muy bonita de esta raza. Aquí le vemos bien, vamos a hacerle sitio a Toi. Es que es un perro que se vincula muy, muy bien con el dueño. En el momento en que sabe que tiene un dueño, es fiel, obediente. Sabe que lo identifica muy bien, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Como todos los perros, requieren siempre un poco de educación, ciertos hábitos, mantener unas rutinas alimenticias, unas rutinas de paseo. No es un perro que necesite excesivo paseo. Ah, ¿no? A pesar de ser fuerte... Fíjate, es que es muy curioso, porque su aspecto daría a entender lo contrario. No, yo te digo, no es nervioso, es muy tranquilo. Sí, es muy tranquilo. Pero como todos los perros, necesitan sus paseos, pero lo habitual. Luego, en cuanto a cuidados, siempre un pienso de alta calidad, con bajas proteínas, porque el sistema digestivo de esta raza es un poquito más delicado. Curiosamente, con el tema baños... Y tienen sus arruguitas de la piel, que no sé si necesitan algún cuidado especial, que no se ibas a decir el tema baños. Este, este es mestizo, ¿vale? Tiene una crema buena antiarrugas, y no haremos publicidad de ninguna marca. No, vamos a ver, es una raza que, sobre todo, cuando se hace adulto, es la cara y hasta la cruz que se queda arrugada. Pero aún así tiene un pelo bastante duro, tipo áspero, y no se deben bañar más que una o dos veces al año. ¿Ah, sí? Justamente por el tema de las arrugas, porque hay que tener un cuidado de que se seque bien, bien esa zona que queda arrugada, porque si no puede tener problemas luego de piel, o hongos, o lo que sea. Fíjate que curioso, una o dos veces al año. ¿Cómo ha sido, no sé si llamarlo rescate, porque bueno, no habéis tenido problemas para valorar la situación, no poder quedaroslo, pero sí habéis tenido que ir a buscarlo. Bueno, sí y no. ¿Cómo ha sido con...? Sí, cuéntanos. Sí, te cuento, porque el que compró la finca, se metió en obras, y el perro, asustado, se escapó. Entonces, fue la policía la que lo encontró y nos lo trajo. Se le cazó con un cepo, es decir, fue complicado, y entonces es un poquito así desconfiado al principio, sobre todo con hombres. ¿Con hombres? Sí, quizás, quizás al ser cazado con Lazo, toda esa escena debió ser bastante fea, y en seguridad los perros funcionan por asociación, quizás asociado eso con otras personas. Con las mujeres no tiene ningún problema, se siente más seguro y más tranquilo. Y tampoco con hombres, en general tampoco. No, no, pero que le dan más miedete. Quizás es un miedete que supere fácilmente, en el momento que tenga contacto con las personas, porque no te cuenta que en la finca no ha tenido, ¿verdad?, contacto con personas y con otros animales. No, porque estaba bastante abandonado en la finca. Entonces, ahora que está recibiendo tantas muestras... O sea, eso es casi las primeras que conoció. Sí, y es muy cariñoso. Bueno, la verdad es que en un principio, ya te digo, puede parecer un poco distante cuando no conoce, pero cuando conoce, vamos a lo que es a la guardesa del albergue, es que se le tira encima. Es como, wow, cada vez que la ve, la adora. Es impresionante este perro. Y es también, también, con, bueno, compartes un chenic con una mastina bastante grande y, bueno, dos perros impresionantes, pero fenomenal. Se llevan muy bien. Sí, muy bien, y fíjate que el espacio es reducido y, pero sin embargo, es un perro pariente del Chao Chao. Si te fijas la lengua, tiene la lengua azul, a ver si consigues que se le vea la lengua. A ver, ¿y con perros lo habéis probado? ¿Sabéis si una casa en la que hubiese un perro podría ser de... Mira, como siempre, hay que probar, sea la raza que sea. Con el perro en concreto. Hay que, cuando se viene a adoptar, siempre pedimos, por favor, que suba la familia al completo. Si hay mascotas, tienen que venir para ver qué tal se llevan. Puede ser que en un principio sea fenomenal, luego cuando llegan a la casa, pues hay un poco de rifirrafe hasta que cada uno se posiciona. Ya. Y luego todo funciona. Todo funciona. Pero en general, con hembras no ha demostrado ningún problema, con machos tampoco en el albergue lo ha demostrado. Pero sí, quizás hay que tener un poquito más de... prestar más atención, ¿no? Por el tema de macho-macho. Y es juguetón, ¿habéis comprobado? Sí. A pesar de que nunca había estado relacionándose mucho, ¿es un perro juguetón? Es una característica de la raza Sharpay. Sí, él es mestizo. Todavía no sé si ha jugado mucho, no ha llegado a ese punto, pero seguramente en un hogar ya tranquilo y asentado sí que sea un perro. Con niños se ha juguetón. Sí, sí. Como decíais, tiene todavía esa costumbre de ser guardián, ¿no? Avisa cuando entra alguien, pero bueno, tampoco es que llegue a ser ningún problema de comportamiento, sino que bueno, te dice como la mayoría de perros que aquí ha llegado a bien. Claro, decimos porque originariamente se utilizó para eso y puede quedar, digamos, algún trazo, algún de instinto. Sin embargo, es súper dócil. Yo no he visto en el albergue en ningún momento ningún feo. Y que no se nos olvida decir que aunque solo hay que bañarlo de dos veces al año, sí que hay que cepillarlo todas las semanas, ¿no? Sí, un cepillado semanal siempre es bueno. Además es que les gusta. Si se presenta bien y se les enseña a... Mira, va a ser el primero que pase por delante. Un cepillado les gusta, es como un masaje. Chicas, nos queda poquito tiempo. Vamos a recordar lo primero, dónde encontraros, aunque siempre hemos estado viendo vuestro teléfono de contacto, pero también a través de Facebook y de la página web se puede llegar a vosotros muy fácilmente. Eso es, cualquier persona que esté interesada en adoptar o acoger un animal en su casa, por favor que se ponga en contacto con nosotros por la página web www.nuevavida-adopciones.org ¿Sabemos qué tal están los cachorritos? ¿Qué les estamos esperando aquí como...? Pues mira, Maya, siguen creciendo, ¿no? Muy bien, igual la semana que viene podríamos traer algunos. ¿Cómo la ves? De los cachos que tenemos... Siempre estamos deseando ver bebés. Bueno, aquí hay a todos vuestros perros. Toy es buenísimo, nos habéis dicho. Al ser mezcla, bueno, me comentabais que a algunas personas al verle tan fuerte les da un poquito de respeto al principio, pero no necesita ninguna licencia especial. No, 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 para nada. O sea, es que es un perro con... Es que es fuerte, simplemente. Es que es fuerte y la cara parece como si fuera potente y hay gente que se asusta a verle, pero de verdad que es un perro súper tranquilo y súper amigable. Se ha portado de los que mejor. Yo creo que junto a los galgos, todos se portan muy bien, pero es que hay algunos que dices, pero si está cómodo en militos. Es que querían trabajar en televisión contigo. Todavía están preguntando. Todavía los echamos de menos aquí. Y ellos preguntan por ti. Bueno, chicas, ¿alguna noticia que nos tengáis que contar? Hoy hemos hablado un poquito de otros perritos, nos hemos centrado mucho en Toy, pero bueno, siempre cuesta reponerse un poquito después de verano, ¿no? Como hay tantas entradas, ¿no? Es que mucha gente cuando piensa en adoptar un perro cree que son perros que no... como tipo chuchos y tal y con desprecio. Sin embargo, aquí tenemos un perro, Sharpay es mestizo, sí lo es, pero es que hay perros para todos los gustos y todos los colores. Y aunque lo hemos contado algún día, otro día volveremos a incidir en que los perros que tienen mezclas de raza suelen ser mucho más sanos y dan muchos menos problemas veterinarios. Pero bueno, chicas, muchísimas gracias una semana más por estar aquí. Gracias a ti, María. Nos tenemos que ir ya, boletín y a la vuelta, José Javier Esparza.